Mano derecha, dos bolas. Venga. Otra vez, otra vez la mano derecha, sí, sí. Tampoco había echado mucho tiempo. Venga, ya con la izquierda. Vale, ya con tres. Hay que lanzarla para arriba, no a la otra mano. Dejarle una. Dejarle una. ¡Aliento! ¡Bien! Vale, ya no pasa nada, ¿eh?